...alto al fuego por varios días para liberar prisioneros y permitir la entrada de ayuda humanitaria. Vuelos demorados y cancelados, carreteras cerradas, el panorama que millones de viajeros se enfrentan en el país debido al mal tiempo. Es la pesadilla para llegar a celebrar el Día de Acción de Gracias. Tras serie especial contra la gran mentira, ¿en qué consiste la llamada teoría del gran reemplazo y por qué acustan a los migrantes de querer sustituir a la población de este país? Nueva tragedia en el río Bravo. Dos niños arrastrados por la mortal corriente al intentar cruzar la frontera. El sueño americano se volvió pesadilla para una familia colombiana. Desastre ecológico en el Golfo de México. Millones de galones de hidrocarburo derramados amenazan el frágil ecosistema de la zona. La histórica ciudad de Antigua Guatemala se pinta de colores. Miles se deleitan con increíbles creaciones a base de flores y semillas. Así comienza Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronza. Iniciamos con lo siguiente. Después de horas de incertidumbre, Israel ha autorizado esta noche una tregua en su ofensiva en contra de Hamás. El acuerdo contempla, entre otras cosas, la liberación de decenas de rehenes en manos del grupo terrorista Hamás a cambio de prisioneros palestinos. Abel Álvarez con toda la información. Luego de mes y medio de ataques constantes, el Gabinete de Seguridad de Israel acordó un cese al fuego en contra de Hamás y la Franja de Gaza. Más temprano, el presidente Joe Biden confirmó que la tregua era inminente. Ahora estamos muy cerca y podríamos traer a algunos de estos rehenes a casa muy pronto. Pero no quiero entrar en detalles porque no se hace nada hasta que está hecho. Y cuando tengamos más que decir, lo haremos. Pero las cosas se ven bien en este momento. El acuerdo negociado por Estados Unidos, Qatar y Egipto permitirá una pausa temporal durante varios días en las acciones militares. Organizaciones pacíficas y humanitarias expresan optimismo. Es una buena noticia para todos. Estamos desde hace tiempo esperando este acuerdo. El acuerdo permitirá la liberación de entre 50 y 100 rehenes a cambio de la escarcelación de 300 palestinos en Israel, entre ellos niños y mujeres. Además de que permitirá la entrada a Gaza de alimentos, asistencia médica y combustible. Yo mismo estoy trabajando con un grupo internacional que está tratando de entrar con muchos camiones y también tratando de entrar con barcos. El intercambio se realizará a un ritmo de 10 rehenes israelíes diarios y 30 prisioneros palestinos, con la posibilidad de extender el acuerdo si todo marcha según lo planeado. Mientras familias de los secuestrados por Hamas no pierden la esperanza de que pronto sean liberados y que se encuentren a salvo. Antes de que se aprobara este acuerdo, Israel intensificó sus ataques durante todo el martes, mientras que 28 bebés nacidos prematuramente tuvieron que ser evacuados del asediado hospital Al-Chifa, a Egipto. Soy Abel Álvarez, Noticias Estrella TV. Pasamos a otra información. Se acerca el fin de semana más concurrido de la temporada de fiestas y las celebraciones por el Día de Acción de Gracias podrían convertirse en una pesadilla para millones de viajeros. Todo esto debido al mal tiempo. Laura Ortega nos tiene toda la información. La temporada festiva ha llegado y ha arrancado con fuerza, pero el clima amenaza con complicar aún más los planes de muchos estadounidenses. Hasta el momento, más de 2.000 vuelos enfrentan demoras y cancelaciones debido a un sistema de tormentas que avanza desde el sur hacia el medio oeste del país, afectando a aeropuertos claves, incluyendo Chicago Air y Atlanta, por vientos fuertes y lluvias. Desde el jueves de la semana pasada, más de 10 millones de personas ya atravesaron los controles de seguridad según la Administración de Seguridad en el Transporte de los Aeropuertos. Sin embargo, se espera que más de 55 millones de estadounidenses más se desplacen, marcando el nivel más alto desde el comienzo de la pandemia. Las carreteras también podrían verse afectadas por las condiciones adversas y las autoridades piden precaución. En el noreste se pronostican nevadas y lluvias, mientras que en el sureste, tormentas severas amenazan con paralizar varias partes de Luisiana, Mississippi y Alabama. La precaución es clave en estas festividades. Expertos recomiendan armarse de paciencia y planificar con suficiente antelación para evitar contratiempos. Este miércoles previo al Día de Acción de Gracias y el domingo después de las festividades serán los días de mayor tráfico en las ciudades del país. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. La teoría del gran reemplazo es una narrativa que ha sido usada por grupos extremistas a través de los años en los que acusan a las minorías de querer reemplazar a la población blanca y establecer una agenda política. En el caso de la comunidad migrante, son acusados de robar empleos y debilitar a la población anglosajona. Pero, ¿qué tan ciertas son estas aseveraciones? Dayanis López está aquí con un reportaje especial. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Esta ideología nació en Francia el siglo pasado. Y para varios expertos se trata de propaganda con tintes racistas, usada por grupos neonazis o supremacistas blancos. Esta filosofía está en contra de otras razas y etnias y se ha entrelazado en la política de Estados Unidos y se usa como herramienta para difundir una narrativa negativa y amenazadora en contra de los migrantes. Palabras o opiniones basadas en la supuesta teoría del gran reemplazo, la cual directa o indirectamente se han difundido en redes sociales o medios, fomentando así la división entre la sociedad estadounidense, incrementando al mismo tiempo el sentimiento anti-inmigrante. Es una propaganda basada en el odio, es falso, no es teoría, es una falsedad, ¿ok? Y tiene un propósito muy racista. Medio siglo después de que esta propaganda se usara como ideología durante la Segunda Guerra Mundial, ha renacido entre individuos organizaciones para atacar, esta vez, a las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, incluyendo a la población hispana. Por parte de gente que supuestamente se preocupa, que los blancos, los civilizados, con la civilización, digamos, europea, norteamericana, están por desaparecer, por la ola de inmigrantes que llegan, particularmente en este momento desde, por ejemplo, América Central y América del Sur. Esta convicción de que los migrantes vienen a robar empleos, socavar los recursos federales e incluso desaparecer la comunidad anglosajona, hace eco aún más fuerte en momentos en que se registra en la frontera sur un gran flujo de migrantes indocumentados en busca de asilo, así como se avecinan las elecciones presidenciales. Lo vemos en el Parque MacArthur, aquí en Los Ángeles, esos montones de vendedores ambulantes que están cerrando los negocios a los negocios que están pagando impuestos, permisos, licencias, empleados. Por favor, no nos romanticemos, algo está pasando. Si hay algo real es que los migrantes son explotados, no les pagan suficiente por el gran contribución económica que dan. Importante destacar que desde la llegada de los distintos flujos migratorios hispanos a Estados Unidos, su fuerza laboral se ha transformado en una de las más importantes para la nación. Por ejemplo, latinos producen una economía entera similar a toda América Latina dentro de Estados Unidos. Son los inmigrantes que trabajan en sectores de la ciudad, de nuestra casa, de nuestro patio, de nuestra finca, que nosotros no queremos más trabajar. Segundo, lo hacen barato, así que podemos vivir mejor. Datos federales señalan que la fuerza laboral hispana, incluyendo indocumentados, los aumentó del 8.5% en 1990 al 18% en 2020. Se proyecta que en 2030 los hispanos representarán casi el 22% de la mano de obra. De acuerdo con Pew Research Center, los latinos registramos uno de los aumentos más rápidos de la tasa de crecimiento de población, con un 26%. Tan solo en 2022 se registraban cerca de 64 millones de hispanos. Cuando hay inmigración hay más prosperidad, cuando hay inmigración hay más negocios, cuando hay inmigración hay más innovación. Esto es confirmado por estudios científicos muy serios. Por otro lado, una encuesta realizada por The Associated Press indica que 3 de cada 10 estadounidenses temen que una mayor inmigración está causando que los nacidos en Estados Unidos pierdan su influencia económica, política y cultural. Proponen, por ejemplo, cerrar la frontera, toda la cuestión de cerrar la frontera sur de los Estados Unidos, de arrestar y reenviar a su país de origen, a todos los que llegan y que piden asilo, que ensayan de entrar en los Estados Unidos o no darle a los soñadores la ciudadanía. Además, los expertos señalan que la teoría del gran reemplazo es simplemente un discurso de propaganda falso contra minorías, ya que científicamente está comprobado que los inmigrantes mantienen a la población estadounidense más joven, que beneficia a la economía, la innovación tecnológica y a las Fuerzas Armadas. José. Gracias, Dayanis. Mañana vamos a continuar con nuestra serie especial. Hablaremos sobre el triunfo de los migrantes en Estados Unidos. Presentaremos la historia de Marta, que es una mujer que se ha convertido en toda una empresaria y es parte importante de uno de los lugares emblemáticos en la ciudad de Los Ángeles, California. Esto es mañana en nuestra serie contra la gran mentira a través de su noticiero nacional cierre de edición. Una breve pausa, regresamos con más. Sigue con nosotros. Una tragedia ha estremecido una familia colombiana. Una madre sufre la pérdida de sus dos hijos en su intento por alcanzar el suelo americano. Las feroces aguas del río Bravo le relataron lo único que le había empujado a realizar esta dura travesía. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez, con los detalles. Una nueva tragedia vuelve a ocurrir en el río Bravo. Esta vez sus caudalosas aguas no solo se llevaron los sueños de Gin y Paola Galán, sino que se convirtieron en la más grande pesadilla de una madre, perder a sus hijos de cuatro y seis años mientras intentaban cruzar el peligroso afluente para llegar a los Estados Unidos. Uno de los que venía conmigo, él estaba muy desesperado. Él no me soltaba a mí y todos, o sea, por el desespero, que él a mí no me suelta, yo vengo con el niño. Todos caemos encima del otro compañero. Su mayor angustia en ese momento fue su hijo, así que trató de evitar que se hundiera. Yo lo que hacía era levantar al niño hacia arriba para que él respirara. Yo ya me sentía así, ahogada. En ese momento perdió el conocimiento, pero ella había sido rescatada y cuando recuperó la conciencia. Yo estaba al lado de mi compañero que traía a la niña y lo que yo le dije fue, ¿y dónde están los niños? Y él me dijo, no, no, no salieron. Y yo ahí empecé a gritar que me ayudaran, que por favor, que los niños. Aunque guardó la esperanza de que estos niños, cuyas fotografías fueron difundidas por la cuenta oficial del jefe de patrulla fronteriza, fueran sus pequeños. Hoy el consulado en Nueva York, hasta donde fue pidiendo ayuda y la Cancillería de Colombia, confirmaron la noticia. Su niño de seis años era la nueva víctima de este voraz paso entre México y Estados Unidos. El sueño no era solamente mío. Ellos querían estar acá y conocer la nieve. Su familia en el departamento de Santander, al noreste de Colombia, claman porque en el caso de la niña de cuatro años se dé un milagro y sí esté entre los menores rescatados por la patrulla en la frontera. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias, Estrella TV. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración amplió los servicios de consulta en sus herramientas conocidas como MyProgress. Ahora los solicitantes podrán consultar avances en su proceso de residencia permanente o el estatus de protección temporal, enviar información adicional o recibir notificaciones. Además, pueden solicitar la autorización de empleo, petición familiar, entre otras cosas. Regresamos después de la pausa. Los invitamos a que sigan con cierre de esta edición. Crece el número de turistas que aprovechan los días festivos para viajar, pero en solitario. Guatemala celebra la Feria de las Flores con espectaculares creaciones artesanales, las imágenes y los detalles. En cuanto regresemos. En esta época de festividades y reuniones familiares, muchos viajeros están optando por viajar, pero solos. La tendencia sigue aumentando y los proveedores de servicios turísticos están adaptando a estas nuevas necesidades. Entonces, Antonio Belche desde Miami nos tiene más detalles. Muchos aprovecharán el feriado de Acción de Gracias para pasarlo en familia, pero otros se irán de vacaciones para disfrutar de los pocos días libres que hay en Estados Unidos. A pasear y a disfrutar un poco. Y si el ambiente nocturno aquí no para, digamos, 24 horas hemos visto a las 8 de la mañana de fiesta todavía, entonces nos ha gustado mucho el ambiente. Pero hay una tendencia cada vez más asentada entre los turistas. Los viajes en solitario, se estima que dos de cada cinco estadounidenses estarían planteándose viajar solo durante estas fiestas. Los hoteles también están notando este aumento de viajeros solitarios. Y más aquí en el núcleo, lo que es Miami, hay mucha gente que sí están viajando más solos, si es por trabajo o si es por visitar amigos o solo para jañar. Y no sería extraño cuando hasta la OMS habla ya de una crisis de soledad, pero muchos de los que optan por esta modalidad de viaje no lo hacen completamente solos, en muchas ocasiones van acompañados de sus mascotas. Pues estoy ahora mismo en Miami, voy a estar unos cuantos días acá, voy a pasar también acá y gracias a Dios pues tengo apoyo conmigo, mi mascota y mi fiel compañía sobre todo para esta fecha tan especial. No la va a pasar solo, gracias a Dios lo tengo a él, lo va a pasar con él. Y eso también ha hecho que la industria se adapte a estas demandas, ofreciendo también servicios para las mascotas. Incluye un baño, que lo peinen, le limpian los dientes, los oídos, le cortan las uñas. Se viaje solo o en compañía, el sector del turismo será el gran beneficiado que de alguna manera se está recuperando de todo lo perdido durante la pandemia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchín, Noticias Estrella TV. En Alaska, un enorme deslizamiento de tierra cobró la vida de una niña, hirió también a una mujer y dejó a varias personas desaparecidas. El derrumbe cubrió una carretera de una comunidad isleña de 2.000 personas, varias casas resultaron afectadas. Las autoridades trabajan con perros rastreadores y drones en busca de más víctimas. Y la Guardia Costera busca una fuga de petróleo en un oleoducto en el Golfo de México. Se calcula que más de un millón de galones pudieron haberse derramado en el mar. Por ahora, han cerrado un tramo de 67 millas, mientras funcionarios intentan encontrar la ubicación y causa de la fuga. La mancha de hidrocarburos no ha llegado a la costa, pero ambientalistas preven que podría ser catastrófico. En Guatemala, cientos de personas se han congregado para disfrutar del colorido y tradicional Festival de las Flores de la histórica ciudad de Antigua. Es un evento majestuoso que no solo adornó la ciudad colonial, sino que también destacó la destreza y creación de artesanos con la variedad de flores de todo el país. José Flores, precisamente, desde Guatemala, con la historia. Cientos de personas acudieron a la ciudad de la Antigua Guatemala para apreciar el colorido Festival de las Flores, un evento único en el mundo en el que la ciudad colonial se vistió de gala con artísticos diseños elaborados con las distintas flores que se cultivan en todo el país. Se usan flores de toda Guatemala. Ahorita estamos realizando unos pavorreales, también unos arcos. Y esto me parece espectacular. No sabía que había este festival aquí y lo encuentro todo precioso, precioso, obras de arte. Este majestuoso festival reunió a miles de turistas nacionales e internacionales quienes pudieron apreciar el arte con el que los artesanos y comerciantes guatemaltecos le dieron un toque y un color especial a la ciudad de la Antigua Guatemala, que sí tienen bastante carisma, bastante ideas para trabajar con las flores, todo es completamente natural. Los turistas vienen aquí en Antigua Guatemala a visitar para ver todos los adornos del Festival de las Flores. En la actividad también se llevaron a cabo varios desfiles, así como también algunos carros fueron adornados de forma espectacular con diseños florales, en los que se pusieron de manifiesto el trabajo artístico de muchos pobladores. Si usted quiere formar, por ejemplo, un elefante, puede formarlo con distintas flores, quiere formar un jaguar igual, busca las flores que necesita para poder darle el diseño, el toque para lo que usted va a diseñar en ese momento. Conforme pasan los años, el Festival de las Flores sigue ganando mayor notoriedad y cada vez son más los turistas que se acercan para poder apreciar el arte que se realiza con las flores. En la Antigua Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Sigan con nosotros, regresamos con más información en Cuestión de Minutos. Ponen a la venta el santo grial de los fanáticos del béisbol. Detalles millonarios al regresar. En Lima, Perú, fueron descubiertas cinco momias previas al periodo inca, cerca del campo de fútbol del famoso equipo Sporting Crystal. Las misteriosas momas se encontraban cubiertas en una manta. Los arqueólogos creen que se tratan de cuatro menores y un adulto que al parecer tienen unos mil años de antigüedad. Se cree que pertenecen a la cultura Ichma, ya que fueron encontrados rodeados de cerámica roja característica de dicha cultura. Y una tarjeta de béisbol de la leyenda Babe Ruth saldrá a la subasta. Pero en cuenta, puede alcanzar el segundo precio más alto de la historia de una colección deportiva. Esta es una de diez copias de la tarjeta que muestra Babe Ruth cuando todavía jugaba para el equipo de Sociedad Natal. La casa de subasta dijo que en un solo día la tarjeta alcanzó un valor de cinco millones de dólares. Espera que se venda en unos diez millones de dólares. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Rosta. Le quiero desear a mi buen compañero camarógrafo, Isra Verdugo, que parte hacia el estado de Sinaloa, en una muy buena, muy buena oportunidad. Muchísimas felicidades, Isra, y mucho éxito. Y a continuación, ya regresó la mujer que le sube el rating. Ya la van a ver, que le sube el rating al indomable. Está con nosotros Ichama y viene acompañada por una bebita. ¿Será? Regresamos. Regresamos.